¿Cómo puedo usar data para tomar mejores decisiones de mercadeo? ¿Cuáles herramientas y metodologías puedo implementar? Entre tanta data, ¿cómo encuentro un balance para evadir la parálisis por análisis? Vladimir Palacio nos responde estas y otras preguntas con su conferencia El uso de data en las decisiones de marketing Hola, ¿escucha? Sí ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cansados ya de tantas presentaciones o todavía tenemos energía? Bueno, muy bien Bueno, mientras conectan, a ver si les cuento algún chiste Pero soy muy malo en contar chistes Entonces, les cuento un poquito Yo soy Vladimir, soy director de marketing de segunda mano en México Y de Corotos en Dominicana Soy parte de un grupo noruego que se llama Shipstead Shipstead es un grupo que tiene más de 150 años Empezamos con un periódico Y hemos hecho la transición digital Y ahora somos, básicamente somos una red de sitios declasificados en todo el mundo Estamos en más de 30 países Y tenemos más de 250 millones de usuarios Entonces, bueno, les presento un poquito Perfecto Entonces, bueno, antes que nada agradecer a FOA por la invitación La verdad es que El uso de datos Para toma de decisiones de marketing Es algo que me apasiona muchísimo desde siempre Creo que es por lo que Por lo que he trabajado en digital Toda mi carrera Y cuando me invitaron a hacerlo Pensé que He ido a muchas conferencias Y creo como todos ustedes Y al final terminamos hablando de Big data, de algoritmos De cosas muy técnicas Que muchas veces salimos de aquí Y vamos a nuestro lugar de trabajo Y nos cuesta mucho trabajo conectarlo Con nuestra realidad Como, ok, yo estoy sentado aquí en mi escritorio Y ahora qué hago Como, yo no tengo ese algoritmo Del que me hablan Que crea cosas fantásticas Como, qué hago con la información que yo tengo Y con mis recursos Entonces, lo que quiero enseñarles es Cómo usamos en Shipstead Las herramientas que tenemos a nuestro alcance Para poder hacer un mejor uso de los datos Pero sobre todo Pensando en En un mundo donde tienes billones y billones de datos A veces te cuesta mucho trabajo Conectarlo con los humanos detrás de esos datos Siempre pienso como Cuando ves reportes con millones de clics Como se te olvida que hubo Millones de veces que humanos hicieron el dedo así, ¿no? Como que movieron el dedito para hacer el click Como no conectas con la persona que hay detrás Entonces, creo que el reto más importante de la data hoy Es poder entenderla Pero entenderla desde un punto de vista humano Y de eso les voy a hablar Bueno, como les decía Estamos en más de 30 países Tenemos 250 millones de usuarios Y les voy a compartir algunas experiencias Que tenemos en estos En diferentes mercados No solo en Latinoamérica Sino también en Asia O en Europa No funciona ese clicker Ahora sí Bueno, esa es un poco la agenda de hoy No alcanzo a ver bien Pero primero vamos a hablar sobre ¿Qué queremos decir con data? ¿De qué estamos hablando cuando decimos data? Existe data de muchísimas cosas Pero en qué es lo que vamos a enfocarnos hoy Y después les voy a poner como Un poco el proceso A grandes rasgos que seguimos internamente en Shipstead Para poder hacer sentido De toda esta información que tenemos Y siempre basarla en una necesidad urbana Entonces, primero vamos a empezar Por entender a las personas Concuerdo con muchos ponentes Que pasaron antes Que hablaban sobre Sobre las personas Sobre las necesidades humanas Sobre Cómo hacer para conectar Con una persona Más que Más que qué herramienta utilizar Eso termina siendo mucho más importante El marketing hoy Creo que Es muy similar al marketing de antes Lo importante es entender A tu consumidor Entender a las personas Que utilizan tu servicio Tu producto Para después poder dar un mensaje Alineado con esto Después vamos a A definir lo importante Esto En un universo de datos En los que nadamos todos los días Priorizar qué cosas son importantes Y qué cosas no son importantes Creo que es lo más importante Y después vamos a ponernos manos a la obra Les voy a contar ejemplos De cómo hacemos pruebas Para validar todas las hipótesis Que tenemos Después de que entendemos a las personas Y tenemos toda la información Y al final les voy a poner un reto Para cuando salgan aquí Y estén en sus escritorios sentados Cómo pueden empezar Bueno Ok, qué queremos decir con data Mira Data Data Viene de Puede venir de muchísimas fuentes Es Toda aquella interacción Que tienes con Con un consumidor Con una persona Que te puede decir algo de esa persona De 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 su situación A nivel Qué está pensando Qué está haciendo Qué está diciendo Qué está sintiendo Y lo puedes tener hoy No solamente Desde el área de marketing Sino Puedes hablar con Servicio clientes Y ellos interactúan todos los días Con Con usuarios Con personas Ventas Marketing Como Hay muchísimas fuentes Redes sociales Es una súper fuente Para medir La opinión De las personas Y conocer mejor A tus usuarios Entonces realmente No es algo como muy Muy alejado De nuestra realidad De todas las empresas No tienes que ser un Pure player Y tener Cientos de millones de usuarios Para poder tener acceso A toda esta información Con esto ya podemos hacer cosas Levante la mano ¿Quién entiende esto? Uno Más o menos Uno y medio Es el Big Data Landscape Del 2016 Es una imagen que trata De agrupar En un mismo lugar Todos los Players Que Que tienen herramientas Para ayudarte a capitalizar Todos tus datos Tanto internos Que se generan En tu empresa Como datos externos Que están en el En el ecosistema Yo cuando veo esto Pienso esto No tengo Ni ideas Me siento perdido Como Hay tantos Proveedores Y hay tanta información Como No sé No sé Que me va Que conecta conmigo Que va a ayudar Que va a ayudar A segunda mano O con otros A lograr sus objetivos Y entender mejor A los usuarios Entonces Cuando me pasa esto Creo que al final Nos concentramos En entender A las personas En conocer Qué cosas Son importantes Para ellos Y qué cosas No son importantes Para ellos Esto nos ayuda A dar claridad Y ser Un Una guía En nuestra toma De decisiones Déjenme enseñarles Un pequeño video Para contarles Sobre lo que hablo No hay audio No hay audio No hay audio No hay audio Un pequeño video Un pequeño video Un pequeño video ajudando la canción No había visto este video antes, como un tercio más o menos, un poquito menos. No hay manera de, yo lo he visto 20 mil veces, no hay manera de ver este video y no sonreír, es imposible. Yo creo que no importa si corres este video en tele, incluso en radio, o en YouTube, o en Facebook, no importa donde corres este video, al final va a generar una sonrisa a la persona que lo vea. Incluso no importa cuántas veces lo vea. Creo que se trata de esto, de conectar con las emociones de las personas, con entender qué es lo que les motiva y eso es una muy buena guía para saber dónde buscar la información que necesitas. Entonces, al final, la tecnología creo que solo es una herramienta para poder llevarte a entender cuáles son las cosas que tienes que hacer. Al final, en segunda mano de México tenemos un millón y medio de productos que están publicados. En Corotos hay un millón de personas que utilizan el sitio todos los meses. Entonces, como las laptops y los celulares no compran y venden cosas. Son las personas las que compran y venden cosas. Entonces, hay que entender esto. Creo que hay una carta de inversores de Jeff Bezos, del fundador de Amazon, que hizo hace 10 años que me encanta. Él dice que él solo se centra en dos cosas, barato y rápido. Todo lo demás no importa. Él decía en la carta, y justo descubrió eso que hace 10 años, porque decía que en 10 años no cree que ningún consumidor le vaya a decir, ¿sabes qué? Me encantó la experiencia en Amazon, pero si tan solo fuera más caro y más lento, sería increíble. Nadie va a decir esto. Entonces, las necesidades humanas no cambian, o cambian muy lento en el tiempo, y la tecnología cambia muy rápido. Entonces, si te centras en la tecnología como solución, nunca vas a estar a la última. Te tienes que centrar en las necesidades humanas. En nuestro caso, bueno, creo que siempre hay dos razones, no solo en nuestro caso, pero en el caso de cualquier empresa, hay dos razones por las que las personas hacen negocio con las empresas. O sea, que las personas acceden a servicios o compran productos. ¿Cuáles creen que sean esas dos razones? ¿Dos razones? O tienen un problema o tienen una aspiración. Si tu servicio o tu producto soluciona el problema o cumple la aspiración, entonces estás otorgando valor a los usuarios. Si no, todo lo demás está fuera de scope. En el caso de Ships y todos los sitios clasificados que tenemos, la gente utiliza nuestros servicios para algo que llamamos liquidez, que es convertir esa bicicleta que tienes guardada en tu armario y que no lo has usado en tres años, como en dinero lo más rápido posible. Como poder vender y comprar cosas entre personas, entre tus vecinos, tus familiares, tus amigos, como lo más rápido posible. Entonces, esa es la necesidad que resolvemos nosotros. Y lo tenemos muy claro. Entonces, en base a esto, partimos de ahí para sacar métricas que usamos para medir qué tanto valor estamos aportando a los usuarios. Entonces, les invito a que busquen cuál es la necesidad o la aspiración que cumple su producto o su servicio y partan de ahí. Muchas veces medimos cosas que nos importan a la empresa, pero no le importan mucho a la persona. Entonces, este es el Shopper Genome. Como si ven, se divide en muchísimas partes. Como es lo típico que estamos acostumbrados los marqueteros a buscar demográficos, a buscar preferencias, necesidades, la etapa en el ciclo de consumo, la afinidad con los productos, si la persona responde a ofertas o no responde a ofertas, cuándo responde a las ofertas, qué canal prefiere recibir un mensaje. Todas estas cosas son tremendamente importantes, pero no son importantes si no le ponemos contexto. Tener solamente las características de la persona sin conocer el contexto no termina siendo muy relevante. Al final, lo que estamos buscando es generar un marketing uno a uno de manera masiva. Como decirle a la persona lo que quiere escuchar, en lo que está interesado y lo que le genera más valor, que probablemente no es lo mismo que la persona que está sentada a tu lado. Ahora, una vez que entiendes a tus clientes, con todas las herramientas necesarias, necesitas definir qué es lo importante. Porque en un mundo de billones, necesitamos analizar uno. Y analizar uno, eso te ayuda a tener muchísima más claridad. Miren, esto es un estudio de Google que hicieron el año pasado, donde se dieron cuenta que a la hora de setear objetivos, cuando el simple hecho de alinear los objetivos de tu negocio con los objetivos de tus usuarios, aumenta tres veces las posibilidades de éxito de alcanzar ese objetivo. Entonces, acá, nos tratamos de preguntar todo el tiempo, como lo que estamos midiendo realmente es importante, como, no sé, tener likes, tener visitas, como, realmente es importante. O, diríamos de fijarnos en métricas que resuelven una necesidad o una aspiración de las personas. Ahora, esto me parece súper interesante. El a-ha moment de una persona, con relación a una marca, son las acciones que hacen que la persona se dé cuenta que el servicio que estás ofreciendo le genera valor en su vida. Aquí ponemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Facebook, como se dieron cuenta que, si generan, la clave para generar retención en sus usuarios, es generar por lo menos diez amistades en los primeros siete días. Para, para nosotros, hicimos un estudio muy similar en varios sitios, en varios de nuestros sitios en Asia, y nos dimos cuenta que, cuando una persona publica algo en una de nuestras plataformas, el hecho de que reciba al menos cinco respuestas de su publicación en la primera semana, incrementa dos veces la posibilidad de que se quede con nosotros. Entonces, cuando te das cuenta de estos, de estos datos, como de estos pequeños tipping points, es, son tremendamente útiles para poder hacer todas las cosas necesarias que tengamos que hacer para, para generar esas diez amistades, o para generar esas cinco respuestas, como, nos ayudan a transformar una, una, una necesidad humana, una, una necesidad humana de darte cuenta de que algo te aporta valor, de que el jabón que estás usando, después de, tres veces que lo uses, tu piel se va a quedar suavecita, como, pero si lo usas dos veces, tu piel sigue igual, entonces, no vas a, no vas a, no vas a percibir el valor de ese jabón. Pero al darte cuenta de eso, sabes que, tu meta es que la persona lo use tres veces. Con eso, ellos solo se van a dar cuenta de, del valor que tiene. Si es que hay un valor detrás de lo que estás ofreciendo. Ahora, pero ¿por dónde empezar? Como, primero, tenemos que, vincular los objetivos de la empresa, con los objetivos de las personas que utilizan nuestro servicio. Y después, honestamente, encontrar una forma, con las herramientas que tenemos, de convertir esos objetivos, en métricas. En métricas que podamos analizar, con la frecuencia que, que, que nuestro, nos, 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 nos dicte. Si empiezas de ahí, si tienes una métrica, no tienes idea de cuántas, con, con cuántas empresas he hablado, que no tienen, la, la métrica del usuario, de éxito del usuario en mente, a la hora de generar estrategias. Como, es, es importante siempre estarnos preguntando, cuál es la métrica de éxito del usuario, para poder generar estas métricas, y poder medirlas apropiadamente. No es lo mismo que midas, eh, un Net Promoter Score, eh, después de una transacción exitosa, a, a después de que lleva diez días en el anuncio, y nadie lo ha contactado. Como, saber cuándo lo mides, y en qué momento, creo que es tremendamente importante. Ahora, ¿qué recursos tenemos para esto? En, he estado hablando con, con diferentes empresas estos días, aquí en Dominicana, y me han preguntado, sí, pero, Blady, ¿de dónde saco, de dónde saco toda esta información? Como, yo no tengo esas herramientas tan complejas, para sacar toda esta información. Pues, existen, existen dos fuentes. Como, tienes herramientas internas, como las que les mencionaba hace rato, que es tu CRM, tu, tu base de datos, tu equipo de vendedores, como, eh, tienes que tratar de indagar en toda esta información, que no corresponde, quizá, a tu departamento, como buscar en diferentes departamentos. Esta, esta es una forma, como. Y la otra, también usar proveedores, que te ayuden a, entender, tus datos. Y aquí, creo que, sé que aquí hay agencias, y hay medios, y hay clientes, y en esta parte, creo que quiero dirigirme más a los clientes. Como, utilicen a, a las agencias, utilicen a los proveedores, como partners. Como si los utilizan solo como proveedores, y les, y les dictan que, que hacer, ellos no van a poder, ayudarlos con sus objetivos. Como, al final, hay empresas, que, que se dedican a medir, hay empresas que se dedican a, a, a generar resultados. Y si ustedes no comparten, el, el, el fin, la métrica de éxito del usuario, no pueden, es difícil, que, que, que esas empresas les ayuden, a, a lograr sus objetivos. Entonces, creo que, compartir, es, es tremendamente importante, para poder tener éxito. Compartir, con todos los proveedores, y con tus, y con tus, clientes. Y por último, probar. Como, una vez que, una vez que conoces a tu usuario, y que definiste tu métrica de éxito, ahora, sal y empieza a probar. ¿Probar qué cosas? Pues, las cosas que creas, que van a, que van a modificar, las, las acciones del usuario, para, para lograr enseñarle, el valor que otorga tu compañía, a su, a su vida. Eh, y aquí, me gusta mucho, mostrar este ejemplo, que, le llamamos, prototyping, contra pretendotyping. Eh, y esta foto, que ven atrás, es una bella computadora, de hace unos cuantos añitos, de, de IBM. IBM, en esta época, estaba buscando, desarrollar una tecnología, para, eh, convertir, discurso, a texto. Entonces, ellos querían saber, si valía la pena, desarrollar la tecnología, si valía la pena invertir, los millones que iban a invertir, y si iban a tener clientes, después que les compraran, esta tecnología. Entonces, lo que hicieron, fue llenar este cuarto, de máquinas, trajeron a clientes, los sentaron en esa silla, y les dijeron, adelante, dicten ahora, a la computadora, y la computadora, va a escribir, lo que ustedes dicten. y llegaron los clientes, escribieron, dictaron y demás, y les salió una hojita, por abajo, con, con todo lo que habían dicho, pero por escrito. Y les dijeron, oye, pues, ¿tú comprarías este, esta computadora? ¿Te serviría? Y dijeron, oye, no, por el precio que me estás dando, como, contratar a una persona, que sea mi secretaria, y que yo le dicte, y que ella escriba, me sale, tremendamente más barato. O sea, claro que no te voy a comprar esto. Entonces, se dieron cuenta, que no había interés, antes, de desarrollar su producto. Esto realmente no funcionaba. Esto era, era ficticio. Había una persona detrás, escondida, escribiendo, y, lo que, lo que escuchaba, y después le pasaban el papelito, con, con información, como si fuera la máquina, que estaba haciendo, todo el procesamiento. Y a eso le llamó, le llamamos pretendo typing. Como, pretender, un prototipo, es algo que, que funciona. Como, un pretendotipo, es algo que pretende que funciona, pero que realmente, ni siquiera funciona. Entonces, los pretendotips, te ayudan a, a saber, si hay, a validar, las hipótesis que tienes, para luego, comenzar a crear, un, un prototipo. Y eso nos ayuda muchísimo, a poder reaccionar rápidamente, ante, cosas que vemos, con, con los usuarios, de información que, que sacamos. Les voy a enseñar un ejemplo. Como, en segunda mano en México, tú tienes, tú tienes la opción de, cuando publicas un anuncio, poder posicionarlo, en, en el número uno, ¿no? Y con el tiempo empieza a bajar, y luego la vuelves a posicionar al número uno. Eh, nosotros teníamos este, este botón que, que, que te invitaba, a subir tu anuncio, al número uno. Y, estaba en una sección del sitio, que se llama mi cuenta. O sea, tú te logueas, y en tu cuenta, podías ver tus anuncios, y podías subirlos. Nosotros teníamos la hipótesis, con, información que habíamos visto, pero sospechábamos, realmente, que, que, si poníamos el botón, en otro lugar, a poder haber mucho más interés, para posicionar tu anuncio. Pero, esto iba a llevar al departamento de desarrollo, por lo menos seis meses. Como, hacer que el botón funcionara. Entonces, lo que hicimos, es crear una imagen, y ponerla, justo después de que insertas un anuncio, pusimos un botón, para que subas tu anuncio. Y esta imagen, no es un botón, son dos imágenes, que realmente tienen un link, solamente. Y este link, llevaba, a una encuesta. A esta encuesta, donde le preguntamos, de por qué, por qué hiciste click, en el botón de comprar, como, me interesa comprar ese producto, entiendo que es ese producto, u otro. Y con esto comprobamos, si había o no, si habría o no habría más interés, en la gente, en dar click a ese botón, si lo, con el simple hecho, de ponerlo en otra posición. en otro lugar del sitio. Y nos dimos cuenta de esto. Solamente mover, el botón de, del lugar en el sitio, sin hacer nada más, ni diseño, ni nada, incrementó un 30% de interés, en estos productos. O sea, si había 100 personas, dando click, a este botón antes, ahora, había 130 personas. Y eso nos permitió, comenzar a hacer nuestro, MVP, nuestro, viable product, como el producto mínimo viable. Un producto que, que funcione, que pueda hacer lo que dice, que hace, pero no un producto fancy, como, completo. y así probamos muchísimas cosas. Entonces, de esta forma, como puedes, entender a tu usuario, definir tu métrica, y comenzar a probar tus hipótesis, haciendo pretendotipos, para luego hacer, productos que realmente funcionen. Ahora, déjenme ponernos otro ejemplo, pero ahora a nivel publicitario. Esta es una marca de ropa, que hace unos añitos, quería hacer un experimento, y, quería saber, este es un banner, de una línea de camisas. Quería saber, si este modelo, era el modelo, que llamaba más la atención, para dar click, o no. Y, con esto, les quiero enseñar, como, lo sencillo, que es probar. No requieres, de muchos recursos. Entonces, lo que hicieron, fue que pusieron, a este mismo tipo, con la misma foto, e hicieron seis versiones, de barba. Pusieron exactamente, el mismo banner, lo corrieron, en las mismas redes, pero, y lo rotaron, al mismo tiempo, como, para que aparezcan, la misma cantidad de veces. Y, corrieron, estas, estas seis versiones, del mismo modelo, con, diferentes largos, de barba. ¿Qué barba, creen, que es la que mejor, funcionó? La cinco. La cinco. Miren, esos son los CTRs, los click through rates, el ratio de clics, entre el número de impresiones, que hubo, para cada, para cada barba. Estuvieron cerquita, pero, la seis, fue la que generó, más clics, tanto en hombres, como en mujeres. es la barba, más larga, ni siquiera tenía barba, el modelo, como se lo pusieron en Photoshop, como, así de barato, fue esta prueba. Y si ven, la diferencia entre, la barba seis, y la barba cinco, es enorme. Como, y no estás haciendo nada, nada mágico, es una pequeña prueba. Entonces, les invito a hacer, estas pequeñas pruebas, que pueden cambiar, un CTR, de punto veinticinco, a punto setenta y cuatro, solamente, con crecerle la barba, al tipo, que aparecía ahí. La cinco, ¿en qué lugar quedó? La cinco, es el último lugar. Bueno, para hacerlo corto, ya tengo, solo cinco minutos. Como lecciones al medir, lo que, lo que hemos aprendido, es que, no puedes medir, cada centavo. Como, siempre va a haber, algo de desperdicio, a la hora de medir. Y está bien. Como, no, no tiene, no tiene, no tienes que medir, cada centavo. La precisión, no siempre importa. En una encuesta, que hicieron el año pasado, descubrimos que, el setenta y un por ciento, de los marketers, dice que va, a usar estimados, mucho más, que, que el año presente. Como, al final, aplicar, son tendencias, y son, no, no números exactos. Muchas veces, no necesitas el número exacto. También, tengo una mentalidad de researcher. Como, crea hipótesis, después, o sea, juega, crea hipótesis, diseña una prueba, utiliza, utiliza grupos de control, y luego, mide, como la barba, como lo que acabamos de ver. Como, ellos creían que, si cambiaban la barba, podían hacer una diferencia. No sabían, pero lo creían. Y esto, en un día, te puede dar, te puede dar los resultados que necesitas. Nosotros, cada que corremos una campaña en tele, antes la probamos en digital, y, y nos damos cuenta de que, que creatividad es la más efectiva, y, y esa es la que corremos en tele. Es decir, cosas tan sencillas y, y básicas como esas, creo que hacen, hacen gran diferencia. Y confía en tu, en tu instinto. Como, ¿quién, quién ha visto esta campaña de Corotos? Viene ahí, viene ahí el top of mind. Bueno, si ven, la campaña de arriba, ¿quién vio la campaña de arriba, de 2015? Sí. Bueno, muchísimo menos personas. La campaña del 2015, la hicimos, basada, en un montón de research, en muchísimos focus groups, en muchísima información. Y, no nos funcionó tan bien. Mientras la campaña de abajo, la hicimos, una vez que tienes, este entendimiento del usuario, luego también puedes confiar en tu instinto. Es una mezcla entre arte y ciencia. entonces, a veces hay que dejarte ir con tu, con tu instinto para hacer las cosas. Y eso funcionó, tres veces mejor que la de, que la de arriba. Entonces, bueno, ya me, ya me están terminando. Mi tiempo está súper acabado. Pero, ¿ahora qué? Los invito a, definir, un objetivo nuevo, basado en el usuario, que ayude a su negocio, y definir la métrica que va con ese objetivo. Como, regresen a su escritorio, y, y midan sólo una cosa. Después, plantense, busquen los factores que se correlacionan con esa cosa, y traten de modificarlos. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que profitability, o sea, qué tan profitable es una compañía, se correlaciona, punto 64, con customer loyalty, con la lealtad de un usuario, y sólo punto 19, con market share. Y, normalmente, nosotros usamos, market share como métrica para, para generar más profits. Pero, el loyalty, es una, es una métrica mucho más correlacionada, con, con el profitability que cualquier otra. Entonces, encuentren este tipo de correlaciones, y pongan a prueba su hipótesis. Hagan, diseñen la prueba, diseñen un control group, como, hagan una pequeña prueba, que no necesiten de nadie externo, para, para, para llevarla a cabo. Y, ya para cerrar, al final, play to win, como, todo tiene un riesgo, como, incluso no, no hacer nada, también tiene un riesgo. Aunque sean líderes del mercado, como, tienen el riesgo de que alguien venga a, 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 romper, lo que, lo que, lo que están haciendo. Y, podemos, volvernos, irrelevantes. Entonces, anímense a probar. Saquen datos, y tomen decisiones, lo más rápido posible. Fallen rápido, para poder, para poder, tener éxito más rápido. Así que, muchas gracias. Aplausos. 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 Excelente. Excelente. Yo quiero invitar a, Javier, Javier, ven por aquí. Vamos a romper el hielo, porque, a veces, se me ponen un poco tímidas, las personas, con las preguntas. Y, Javier, tú arrancas con una preguntita, y luego, vemos si alguien del público, pues, se anima a hacer una pregunta. Muchísimas gracias. Venga, vamos a dinamizar esto un poco con preguntas, también del público. Yo te quiero preguntar una cosa. Bueno, a mí, me ha llamado la atención, y me ha gustado mucho lo que has enseñado Vladimir, de hacer pruebas, que hay que probar. Lo digo porque, yo me acuerdo que, a finales de los años 80, cuando íbamos ya, imaginaos, con el marketing directo, la venta a distancia, Montreux, Montreux era donde se reunía, a nivel mundial, lo mejor, la élite, la creme de la creme, de la venta a distancia. Y venía un señor mayor ya, iba así el tío, que parecía un abuelito, era el señor Sigrid Fugle, el doctor, doctor Sigrid Fugle, y nos ponía las gafas, bueno, venía con el sistema de las gafas estas, que te miden, que te hacen el tracking, años 80, finales de los 80, y decía justo lo que dices tú, lo que decimos los marqueteros digitales ahora, decía, chicos, tenéis que probar, si yo cambio el cupón de la venta a distancia, si pongo en el catálogo la foto más grande, y encima lo medía todo, y nos lo demostraba, porque tenía mediciones con personas, a los que les ponían las gafas, veías como el cerebro, mejor dicho, la vista recorría todo eso. Es decir, que estamos volviendo un poco, se puede decir, a los roots, a los basics, al marketing directo, a la venta a distancia, con el marketing digital que hacemos ahora mismo en la red. Era un poco eso, y es lo que tú has dicho, probar y hacer cosas así, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que al final, lo que estamos buscando es entender, gracias a datos o cualquier herramienta, lo único que cambia es la herramienta para poder entender esta información, pero al final, tratamos de entender qué es lo que busca el usuario, qué es lo que necesita, qué es lo que siente, como... Y ahora lo hacemos con medios digitales, porque nos permite tener masividad. Y le damos otras palabras, ¿no? Nos inventamos buzzwords, ¿no? De pronto, big data, big data. Bueno, el tema de milenias, lo hemos dicho antes. Damos la vuelta, damos al final la vuelta, cosas que ya están inventadas, las volvemos a sacar del baúl, le damos un toque digital, le damos otro nombre, para que no sé, para vender lo que queda más fashion, más cool, más chulo, pero... Nos aburrimos, yo creo. Algo así, parece que nos aburrimos. Nos aburrimos y buscamos nuevas palabras, pero al final, lo que importa, es lo que ha importado siempre. Y como no nos queremos aburrir, ni queremos público aburrido, venga, una pregunta crítica, fácil, difícil, a ver si alguien se anima ya un poco, y podemos aquí, crear un poco de debate, o pregunta por lo menos, si alguien la tiene. No seáis tan tímidos, que sois dominicanos. Trajo esa caja de España en el avión. La quiero tirar, pero todavía me han dicho que después del break os la tiro. Espero que no le dé la cabeza a nadie, la tiramos como se hace en los eventos internacionales también, y preguntáis por aquí. Pero ahora mismo, si alguien quiere, si no seguimos, pero bueno, no sé, yo no veo ni una mano, este público, sí, venga. ¿Se la tiró? No, no, la caja no. Ah, la caja no, vale. Todavía no, me han dicho que... Buenas tardes. Anis Gómez, yo soy emprendedora, tengo una empresa de real estate, tres properties, y tengo otros negocios ligados a comida. O sea, estoy ahora mismo en tres rubros diferentes. Uno es tres properties que recién estoy lanzando, y de hecho, me he enfocado más, así como... Debería haberlo hecho antes porque soy marketer. Soy marketer. Y tengo, de hecho, maestría en una gerencia moderna que se supone que está enfocada precisamente en temas de comunicación, social media, y todo lo que está para los millennials. Entonces, hemos estado hablando hoy todo el día de lo que es los influenciadores, el tipo de consumidor que está ahora mismo prevaleciendo en todas las sociedades, porque de hecho, hemos hablado con una millennials que no es dominicana, y por eso me gustó mucho el atrevimiento de subir dominicanos, porque aunque somos de un mismo idioma, tenemos culturas totalmente diferentes. Los horarios son totalmente diferentes, todos totalmente, entre comillas, diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Hemos hablado de media, consumo, tipo de consumo, productos creados para los consumidores. Pero aquí todos sabemos que cuando hablamos de social media, por lo menos en República Dominicana, lo primero que se busca es alcance. Es tener el mayor grupo de seguidores, es tener el mayor número en tu red. Entonces, nos hemos enfocado mucho en el tipo de consumidor. Pero, ¿cómo yo logro que ese tipo de consumidor, que no es fácil tú llegar a tu público objetivo de manera, vamos a decir, concisa? Tú tienes que andar mucho para que tu público que tú realmente quieres captar, llegue a donde a ti. Y, obviamente, sea leal, te siga, y haya una comunicación bidireccional. Entonces, hemos hablado mucho de la parte del tipo de consumidor, de crear productos para el consumidor, de cómo es el consumidor ahora. Pero, ¿cómo tú logras enganchar? ¿Qué herramientas más prácticas para los pequeños negocios, no tanto las grandes empresas? Porque aquí la República Dominicana tiene muchas pequeñas empresas. ¿Cómo tú, como pequeña empresa, ese gran alcance que tú logras en las redes lo hace más objetivo, te es más eficiente, más profitable para tu empresa? Muchas gracias por preguntar primero. A ver si anima más gente. Mira, yo creo que para las empresas pequeñas, el analizar bien qué te funciona y qué no te funciona, es un factor de vida o muerte. Como una empresa grande puede equivocarse más que una empresa pequeña puede equivocarse más a lo grande. Nosotros usamos una regla, y creo que no lo inventamos nosotros, pero nosotros la usamos, como es una regla 70-20-10. Entonces, el 70% de los esfuerzos van sobre cosas que ya sabemos que funcionan. Entonces, el 70% de nuestro tiempo y de nuestro dinero y de nuestro capital humano lo invertimos en estas cosas. El 20% en cosas similares a estas cosas, que digamos son como la arañita que va buscando cosas parecidas para buscar nuevas fuentes de crecimiento o fuentes de ingresos. Y el 10% a cosas que no tienen nada que ver, a cosas totalmente como fuera de la caja, como dicen por ahí. Entonces, para mí, si están buscando seguidores, siendo empresas pequeñitas y pueden correlacionar el número de seguidores con tus ventas, quizá, o con la métrica de éxito que le interesa a tus clientes, entonces están por el buen camino. Pero creo que si no tienen esa correlación, yo no invertiría en algo que no puedo comprobar que me está funcionando para algo que yo estoy buscando. Entonces, siempre partir de la métrica que quieres mover y analizar todas las acciones que haces y ver qué acciones generan más impacto en esta métrica que quieres mover. Suena muy básico, pero muchos no lo hacemos muchas veces. No sé si eso responde a tu pregunta. Gracias, gracias, Vladimir. Y yo quisiera... Yo me he cogido muy a pecho esto de agregar también. Yo creo también que es importante, sumamente importante. Las marcas, las empresas, grandes, pequeñas, no importan. Buscan un influenciador que lleve el mensaje a las masas. Automáticamente las masas tienen ese mensaje, ya el influenciador hizo su trabajo. Ahora depende de la marca de la empresa mantenerlo y sostenerlo. ¿Cómo? Ingeniándosela, ofreciéndole precio, ofreciéndole variedad, ofreciéndole lo mejor. Entonces, hay un trabajo que le corresponde a uno, pero el trabajo de permanencia le corresponde al otro. Y creo que va relacionado con lo que les decía hace rato de la correlación entre lealtad de un cliente y profitability con market share y profitability. Market share y profitability, la correlación es bajísima. Mientras lealtad del cliente es entre .65 y .85. Entonces, quizás, si estamos tratando de generar más profitability, pues hay que hacer lo que se correlacione más con esa métrica. Y quizás alcanzar a más personas no es necesariamente lo que se correlaciona más. Súper. Muchísimas gracias. Les regalamos un fuerte aplauso a Vladimir Palacio. Gracias por acompañarnos. Seguimos. Hay cosas que quiero mostrarles. Les presten atención a nuestra pantalla. Gracias.